Hola chicos, soy un novio para el canal, mi nombre es Nasacho, como ven Hoy Voy a estar reaccionando al video que hice yo Al video que hice yo el otro día, que ustedes lo pudieron ver Creo que 3 vistas y 3 likes Lo subí ayer, el video está muy bueno, se los recomiendo Así que ahora yo voy a reaccionar con ustedes Porque la verdad que yo hice Este es un video que hay que reaccionar, para mi Bueno, quise reaccionar Último momento señores A ver Eso está bien, eh, porque yo lo que quería hacer Era hacer como que Era una persecución Y yo iba redactando lo que pasaba Pero estaba mi abuelo durmiendo y tenía la clase que me daba para trabajar Entonces no Como en el otro video que hablé bajito el de Minecraft También Seguro que eso no puede evitar mucho Eh, igual, seguro Intentaré Grabar antes Yo Tengo Vero en el Spotify Que se puede poner ya en la Play Bueno, tenía ese Y por eso es que yo, tipo, estaba escuchando la canción de fondo Eso lo quería hacer para poner canciones de fondo Video, está bueno Miente ser un viaje normal Claro, yo, tipo, puse Ah, me va a mentir Como que es un viaje normal Algo así A ver Mienes más tarde O sea, supongo minutos más tarde Puse Cámara rápida Pero mucho más Tipo, por cuatro Que ponele Dura treinta minutos Va a durar diez Segundos El otro Le sacaba Ponen que veinticinco O un poquito más Pero a este sí que le sacan Mucho, mucho Encima, esto quería hacer Vieron que ponen eso Claro, así Exactamente lo quería hacer Que aparezcan las cosas así Acá lo puse así Porque escuchen, miran Igual, ustedes me dirán Pero si están poniendo canción Claro Porque yo hice esto Puse Eh Así Porque Después me sacan el video O no sé YouTube ahora Y Ustedes me dicen Pero Si ponés canciones Y bueno Eso es porque son las del juego O porque pongo las de la cosa Y no me las sacan Porque las pongo muy bajito Pero Eso sí que me lo pueden Sacar el video No las de monetizar Porque todavía no paga Y esta parte está buena Porque pongo Suscríbeno Y de la nada pongo así Entonces está bueno Y acá empieza Acá empieza con todo Choco la moto Sigo Buenísimo Me resebo esta parte Iba con cámara rápida Con todo Si maldás Yo tenía que meterme Y cuando explota El coso está robando Si estoy haciendo así A veces estoy mirando Porque estoy cebado Y un toque Porque hacen un poco De trío En Argentina Y acá yo le quiero Meter un tiro Para que el chabón explote Pero el chabón se va Y eso no explotó todavía Le metí dos tiros Y el chabón ya no había ido Ya se había ido Encima la cámara Súper lenta Y se cambia Y explota todo ahí Así puedo hacer Reaccionando a muchas cosas Tipo puedo hacer como Que sea así Con 2.0 Ustedes me dicen aquí Y yo puedo reaccionar Estoy usando este Igual este después lo borro No sé Eso era para el momento Del video Y así con todo Yo dije Porque equipo Ese cambiante Aparecía De Dos militares No sé Algo así Que vinieron De los SWAT Ahí no me salía la palabra Miró 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 Y ahora No aguanta No aguantó nada Pumba Le vino Miró No aguantó Nada El chabón O sea Pero no aguantó Absolutamente nada Bueno y ahí yo dije Me matan Y postaba un tiro Y el auto No sé si era que me pincharon La rueda Porque el auto giraba Pero Lo que giraba El coche Yo lo digo en el video El coche giraba un montón Mucho giraba Hay un momento En el que choco Con el colectivo Que eso no está Por eso fue antes Cuando agarran a por ti Y mata Son vallas Ah mirá Le tengo que matar Yo acá Acá pongo A ver si Acá le pongo Son vallas Es que si Son vallas Lo pobre es que yo digo El auto que no me gira O sea No termino de decir eso Y el auto da una vuelta Ahora ahora Escuchen Y da una vuelta Y da una vuelta Gigante la vuelta Que da el coche No me gira Alta vuelta Dios Esto lo hago con el editor De la play Que yo pensé que no tenía Tantas cosas Pero sí que tenía Bastantes cosas Editaré Al final Colacado El motor train Nunca la escuché Y al final Si que me gustó Y este coche No pensé que lo iba a romper Obvio Lo tenía que afanar De alguna forma Y cuando me subí rápido Yo en una parte Ves pongo Huyo en vehículo Y cambio canción No pensé que iba A dar ese derrape Cuando yo pongo Hasta la próxima Yo quería decir Chau bebetos O algo así No sé Y no pensé Que iba a dar ese derrape Pero di ese derrape Y me escapé Y yo dije Alto derrape Y yo dije Salía de culo Yo me quería ir Para la izquierda Y para la derecha Lo dejé remariado Encima digo Esta es la mejor cámara Poncho No da vuelta Pum Doy una vuelta Todo lo que digo Pásalo con esto Es increíble Uy Si chocás mori Si chocás pon Chocás No sé como hice Para no salir volando Por la ventana Fue rarísimo Toma Twain Colacao Colacao Se me re pegó La caminomía Pumba Nunca la había escuchado La de Colacao Primero la escuché Como que se tildó Cuando estaba por la empezada No sé que había Pero soy La saqué Cuando la escuché Cuando la escuché Me re gustó Y ahora la puse En Spotify Para escuchar la música No chocó No chocó No chocó Chocó morí Algo así Y pum chocó Mirá Ahí está aparte Miren Y pum Me choca Mirá 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 Ahora Y agarro Pumba Chau Me fue Y me fui Y ya fue Digo Le pongo la repetición Porque tipo El auto giraba mucho Este coche El auto El auto que no me gire Tanto que no te gire Este coche ¿Sabés lo que me giraba? Chulul Estaba mirando Rolles Y me pegó Chulul Mirá O sea Es rarísimo Yo estar reaccionando Un video mío Pero la verdad Que el video me gustó Y dice Es para reaccionar Es para reaccionar O sea Acá yo puse No por cuadro Suave puse Que es que tipo Es como Es una cámara rápida O cámara lenta Más optimizada Vieron que el borde Es como que se ve borroso Entonces es como Más optimizado Que por cuadro Entonces Pongo eso Ah Sí Esta me la regaló Una de ellas Yo fui al cine A ver que story 4 Y el de duro Me la regaló Saludos Si está viendo el video No me acuerdo Ni la cara de llamarse No No lo puedo No sé Bueno Pero me regaló esto Estaba por nacer tu hijo Estaba por nacer tu hijo Le mandaba yo Ah claro Porque cuando tipo Estaba por nacer tu hijo Vos vas tocando Y se van corriendo Y yo te he tocado Como si está por nacer tu hijo Si no estoy mostrando las manos Porque La tengo en los bolsillos Es que asunto Tengo las manos re frías Ven En esta parte les digo Miren Bomba Y un choque ahí Tremendo choque El video El video duró Un 9 minutos O sea Le pego el tiro O sea Le pego Creo que le pego A ver Miren Allá Allá Le pego O sea No sé si se ve bien Pero le pego el tiro Y lo mato En realidad No sé si era encubierto Pero sí que me seguí Un coche Que no era policía Y tampoco De los valles Y entonces yo pensé Que era policía encubierto Están agarrando Es para los valles Entonces me agarré Tipo Ah Acá puse la canción De Tum 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 Otro día puedo grabar Un Si te ríes Pierdes Quingazo No sé Seguramente hoy también grabé Un Si te ríes Pierdes Y este video Para ya tener Dos videos más Si me tengo Trabajo práctico Así que tipo O grabo Tres O dos videos Hoy Los voy subiendo En tres días En estos tres días Así tengo tiempo Para hacer trabajo práctico Porque es tipo Subir el video Y listo Si te ríes Pierdes Si tuviera un ACV Lo pasaría al ACV Lo pasaría al ACV Lo pasaría a la Play Y me detaría a la Play Porque acá no tengo el Fitmora No lo voy a descargar tampoco Eeeh Y no Es más fácil En la Play se me hace Porque ya me acostumbré Claro Después me acostumbré A acostumbrarme al Fitmora Ahora Y ahí hemos tipo Todo el coche tildado Y ahí es como que Yo digo Bueno Chao Gracias por ver el video